Son sus parejas, sus hijos, sus hermanos. Los familiares son los que adoptan el papel de cuidador para las personas que sufren Alzheimer. Hoy se celebra el Día Mundial de esta enfermedad y es en ellos en los que las campañas vuelcan el protagonismo para dar reconocimiento y valor a una labor que se lleva a cabo de forma silenciosa. A veces, y en mucha mayoría de veces, no pide ayuda, solamente está centrado en el enfermo que tiene a su lado. Y es que el Alzheimer es una enfermedad que requiere atención las 24 horas del día. Por eso muchos cuidadores renuncian a unas vacaciones para evitar un sentimiento de culpabilidad. Para ellos, FEDACAM ha diseñado un programa de respiro hidrotermal con el que pasan unos días en un balneario junto a su enfermo. José es cuidador, se hace cargo de su esposa desde hace dos años. Es consciente de que tanto el enfermo como el cuidador tienen riesgo de caer en una depresión. Pero para José, estar junto a su esposa es la mejor compañía que puede encontrar. Andamos, salimos, repasamos cosas, es decir, aún hace muchísima compañía. Eso es importantísimo porque yo creo que tiene que llegar un momento que la compañía sea menor, pero esos tiempos ya llegarán, no los tenemos que buscar. Pero no dedica todo su tiempo al cuidado de su esposa. Sabe que es importante dedicar tiempo a otras personas y actividades. Debes cuidar muchísimo la relación porque centrarte exclusivamente no es positivo. La esposa de José acude a diario al Centro de Día de AFA en Albacete, una asociación local dedicada a la atención de personas que padecen Alzheimer y sus familiares. Aquí atienden a 76 usuarios y cuentan con más de 500 socios. Ofrecemos un plan, un programa de terapia, de intervención con ellos, tanto a nivel cognitivo como a nivel físico. Terapia ocupacional, estimulación, se trabaja el cálculo, percepción, memoria, actividades básicas de la vida diaria. Lo que más hay que trabajar, sobre todo, aparte de la memoria, el resto de áreas cognitivas por lenguaje, atención, que también la tienen bastante deteriorada, el cálculo, las praxias que son muy necesarias para escribir o para la hora de vestirse también o a la hora de comer. Trabajan a lo largo de las tres fases de la enfermedad, donde el grado de dependencia va aumentando en cada nivel. De la mano de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, AFA llevará a cabo un novedoso programa destinado a la intervención en enfermos de fase inicial con grado de dependencia 1. Es un programa que yo creo que es bastante novedoso y bastante importante, sobre todo porque ya empezamos a intervenir en fases muy iniciales de la enfermedad. Cuando el deterioro cognitivo es muy leve, aún mantienen una autonomía, mantienen una vida totalmente normal, pero sí que empiezan a tener diferentes problemas de desorientación o problemas cognitivos. Para prevenir el Alzheimer no hay pautas establecidas, pero desde las organizaciones recomiendan llevar una vida activa. Invitan no solo a no olvidar a los que olvidan, sino también a cuidar al que cuida.